Note a continuación que la marca de la sangre se colocó de la manera más clara posible. Los israelitas, aunque comieron el cordero pascual en la quietud de sus propias familias, el sacrificio no era ningún secreto. No pusieron la marca indicadora en la pared de una habitación interior ni en algún lugar donde la podían cubrir con cuadros a fin de que nadie los viera, sino que golpearon la parte superior de la entrada y los dos postes a los costados de la puerta a fin de que todo el que pasara frente a la casa podía ver que estaba marcada de un modo peculiar y marcada con sangre. El pueblo del Señor no se avergonzó de poner en esta forma la sangre en el frente de cada vivienda. Y los que son salvos por el gran sacrificio no deben tratar la doctrina de sustitución como una creencia que se guarda en un rincón para tener en secreto, que no confiesa en público. No debemos avergonzarnos de hablar en ninguna parte de la muerte de Jesús en nuestro lugar como nuestra redención. Está pasada de moda y es anticuada, dicen algunos críticos. Pero no nos avergonzamos de anunciarla a los cuatro vientos ni de confesar nuestra confianza en ella. El que se avergüenza de Cristo en esta generación, Cristo se avergonzará cuando venga en la gloria de su Padre acompañado de todos sus santos ángeles. Cunde una teología en el mundo que admite la muerte de Cristo en algún lugar indefinido de su sistema, pero ese lugar es una posición muy inferior. Señor, yo reclamo para la expiación el frente y el centro. El Cordero debe estar en medio del trono. El gran sacrificio es el lugar de reunión para la semilla escogida. Nos reunimos ante la cruz, al igual como cada familia israelita se reunió alrededor de la mesa donde se había colocado el Cordero y dentro de la casa marcada con sangre. En lugar de considerar el sacrificio vicario como algo muy lejano, lo consideramos como el centro de la iglesia. No aún más, es de tal manera el centro vital, totalmente esencial, que quitarlo es arrancar el corazón de la iglesia. La congregación que ha rechazado el sacrificio de Cristo no es una iglesia, sino una asamblea de inconversos. Acerca de la iglesia puede decir ciertamente, la sangre es su vida. Al igual que de la doctrina de la justificación por fe, de la doctrina de un sacrificio vicario, dependerá el éxito o el fracaso de cada iglesia. La expiación por el sacrificio sustituto de Cristo significa vida espiritual, y rechazarla es lo opuesto. Por lo tanto, nunca debemos avergonzarnos de esta verdad tan importante, sino hacerla lo más clara posible, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es poder de Dios. Además, la sangre rociada no sólo era muy clara, sino que era muy preciada por el pueblo mismo, debido al hecho de que confiaban en ella de la manera más clara. Después de que los postes de la puerta habían sido marcados, las familias entraron a sus casas y cerraron la puerta, y no la volvieron a abrir hasta la mañana siguiente. Adentro se ocuparon de asar el cordero, preparar las hierbas amargas, ceñir sus lomos, prepararse para la marcha, etcétera, etcétera. Pero hicieron todo esto sin temor al peligro, aunque sabían que el destructor andaba suelto. El mandato de Dios fue, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué estaría sucediendo en la calle? No debían salir a verlo. La medianoche había llegado. ¿Acaso no lo oyeron? Escuchen ese grito terrible. Otra vez un chillido desgarrador. ¿Qué es? Una madre ansiosa pregunta, ¿qué será? Y había un gran clamor en Egipto. Los israelitas no debían hacer caso a ese clamor ni quebrantar la orden divina que los encerró por un momento hasta que hubiera pasado la tormenta. Quizá las personas que duraron durante esa noche terrible habrían dicho, está sucediendo algo terrible, escuchen esos gritos. Escuchen el pisoteo de la gente en las calles, en su apresurado ir y venir. Quizá eso sea conspiración para matarnos en la oscuridad de la noche. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esa orden fue suficiente para todos los que realmente creían. Estaban a salvo y lo sabían. Y entonces, como los polluelos bajo las alas de la gallina descansaron a salvo de todo mal. Amados, hagamos lo mismo. Honremos la sangre preciosa de Cristo, no sólo hablando valientemente de ella a los demás, sino confiando tranquila y felizmente en ella. Ahora, descansemos totalmente seguros. ¿Cree usted que Jesús murió por usted? Entonces, esté en paz. Notemos a continuación que el derramamiento de sangre pascual debía mantenerse como un recordatorio eterno. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Mientras Israel siguiera siendo un pueblo, debían observar la Pascua. Mientras haya un cristiano sobre la tierra, la muerte sacrificial del Señor Jesús debe ser recordada. Ni el correr de los años, ni el progreso de su pensamiento, podía quitarle a Israel el recuerdo del sacrificio pascual. Era verdaderamente una noche para recordar aquella en la que el Señor libraría a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue una liberación tan maravillosa, incluyendo las plagas que la precedieron y el milagro en el Mar Rojo que la siguió, que ningún evento puede excederlo en interés y en gloria. Amados, debemos declarar y dar testimonio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Nunca se podrá descubrir una verdad que le dé sombra a su muerte sacrificial. Ocurra lo que ocurra, aunque venga en las nubes del cielo, nuestro canto será eternamente, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. En medio del esplendor de su reino sin fin, será el Cordero que está en medio del trono. Cristo, como el sacrificio por el pecado, será siempre el tema de nuestros aleluyas. Fuiste herido. Y cuando nosotros escuchemos que el Señor nos dice, y seréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, así lo haremos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y es nuestro orgullo y nuestra gloria. Dejemos que otros vayan por donde quieran. Nosotros permaneceremos en Él, quien cargó con nuestros pecados, en su propio cuerpo, en la cruz. Noten ahora, queridos amigos, que cuando el pueblo entró en la tierra donde no habían entrado jamás ningún egipcio, siguieron recordando la Pascua. Y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. En la tierra que fluía leche y miel, se seguiría recordando la sangre rociada. Nuestro Señor Jesús no es sólo para el primer día en que nos arrepentimos, sino para todos los días de nuestra vida. Lo recordamos tanto en medio de nuestros más grandes gozos espirituales, como en nuestras más profundas tristezas. El Cordero Pascual es para Canaán, tanto como para Egipto, y el sacrificio por el pecado es para nuestra seguridad total, tanto como para nuestra temblorosa esperanza. Usted y yo nunca lograremos un estado de gracia tal que podamos prescindir de la sangre que limpia el pecado. Además, hermanos, quiero que noten también que este rociamiento de la sangre debía ser un recuerdo que lo saturaba todo. Reflexión en este pensamiento. Los hijos de Israel no podían salir ni entrar de sus casas sin el recuerdo de la sangre rociada. Estaba sobre sus cabezas. Debían pasar por debajo de ella. Estaba a la derecha y a la izquierda. Estaban rodeados de ella. Casi podían decir también, ¿a dónde nos esconderemos de tu presencia? Ya sea que miraran sus propias puertas o las de sus vecinos, allí estaban las tres rayas. Y eso no era todo. Cuando dos israelitas se casaban y se ponía el fundamento de la familia, había otro recordatorio. El joven esposo y su esposa, teniendo el gozo de contemplar a su primogénito, y entonces recordaban lo que el Señor había dicho. Santifícame todo primogénito. Como israelita, le explicaba esto a su hijo y decía, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y enfureciéndose Faraón, en no dejarnos ir, Jehová mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho. Y redimo todo primogénito de mis hijos.